¡Suscríbete al canal! En entrevista con Notimex, la influencer y actriz venezolana se mostró contenta con los resultados de este tema musical, que a unas semanas de su estreno ya fue tendencia. La también modelo afirmó que la canción, coescrita por ella y Elle Albury, no tiene dedicatoria para nadie. Sin embargo, sí lleva un mensaje implícito en el que hace hincapié en que todas las mujeres son dueñas de su destino. Es una canción dedicada a las mujeres y pensada en mostrar que hoy en día hay una evolución, donde el sector femenino no solo es bello, sino que puede ser independiente y lograr sus sueños, como hoy en día lo hacen muchas, apuntó. Visiblemente emocionada, explicó que su participación en la emisión será una experiencia única y espera que después de este trabajo los productores la tomen en cuenta para hacer alguna telenovela, pues desde pequeña le encanta el género. Destacó que no ha tenido invitaciones, pero espera que se dé la oportunidad, sería divertido ser la villana y que luego se convirtiera en buena. Elle además adelantó que antes de que cierre el año dará más sorpresas musicales.